Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie del juego SimCity Ciudades del Mañana. Y bueno, en el capítulo anterior había comentado que quería hacer un capítulo en cada una de las ciudades para reorganizarlas un poco y ordenarlas luego de haber dedicado varios capítulos únicamente a la gran obra. En la ciudad anterior ya hice algunos cambios, ya más o menos la dejé ordenada. En este, bueno, además de ordenarla un poco, quería hacer algunos cambios bastante profundos para luego enfocarme en la electrónica exclusivamente. Bueno, primero los cambios a que ya empecé a hacer un poco antes de empezar a grabar. Esta zona que era de clase alta, o es de clase alta, de edificio de valor alto. Tenía muchos problemas de contaminación con la mina de carbón que todavía está aquí, la fundición. Así que lo que voy a hacer es dedicar esta zona únicamente para viviendas. He trasladado la fundición, que por ahora no la he agrandado, pero la voy a llevar a su máxima capacidad en breve, aquí a la zona más industrial. Y voy a cerrar la mina de carbón. Voy a dejar de extraer carbón de esta ciudad. El que necesite para fabricar aleaciones lo voy a importar, porque en general el carbón es bastante barato de comprar. Es mucho más barato que otros materiales, así que creo que con los buenos ingresos que vamos a tener vendiendo, podemos cerrar, prescindirle el carbón. Y así vamos a dejar de contaminar esta zona, la vamos a tratar de que se limpie. Y vamos a dejar de tener estos problemas de salud que tenemos bastante en esta zona de tanta contaminación. Así que vamos a proceder a tirar abajo esta mina de carbón. Antes de poblar esta zona vamos a esperar a que se limpie un poquito la contaminación. Incluso podríamos poner una mega torre más aquí. Aunque no creo que vaya a poner otra mega torre. Creo que sí, vamos a llenarle árboles todo. Creo que no le defundo. A ver, ¿dónde está? Parte, es natural. Aquí. Muy bien, creo que con eso ya está. Bueno, he hecho algunos cambios y trasladado a la mansión del alcalde, que la vamos a actualizar. Están procesando ahí por la salud, creo. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tenemos muchas cosas por hacer, así que vamos despacio. El balcón lo vamos a poner, no hay lugar para poner el balcón, vamos a poner la galita. Ya iremos solucionando los problemas de la población, pero bueno, vamos a empezar con lo primero, llevar la fundición en su nueva ubicación, llevarla al máximo. Tiene un horno de metal. Es más interesante las aleaciones que el metal en este caso, así que vamos a poner en vez de 2 y 2 como en el otro, 3 de aleación. Metal, aleación, aleación, que lástima que no traí, aleación y aleación. Van a ser más importantes las aleaciones, como dijo en esta ciudad electrónica, así que, pero un poco de metal vamos a hacerlo. Letrero, aquí. Aquí. Y los camiones. Uno. Y el otro. Aquí. Perfecto. Una fundición al máximo. Muy bien. Bueno, a ver. Aquí podríamos hacer un depósito comercial que, a ver, vamos a pensarlo un poquito. Vamos a hacer caminos en esta zona primero para delimitarla bien. Eso es por aquí. Hasta ahí. La idea es poner aquí, necesitamos dos fábricas más de electrónica. Una de procesadores y una de electrónica de consumo. Así que... Yo creería que... Esto lo vamos a delimitar también. Ahí. Bueno, yo creería que podríamos poner un puerto comercial aquí arriba. También he quitado todos los puertos y depósitos que había en la ciudad para ponerlos bien, organizarme bien otra vez. Todos los puertos que había, todos los depósitos, los he quitado todos. Así que aquí estoy produciendo, fabricando procesadores, que está cerrado ahora porque, como no tengo depósitos, está lleno. No hay carbón. Bueno, está todo mal, pero es lo que vamos a ir mejorando ahora. A ver. Vamos a poner un puerto. La idea es que haya dos puertos en la ciudad y que manejen todo. Lo que pasa el puerto ocupa mucho, realmente. Mucho, mucho espacio. Lo vamos a poner aquí. A ver. Si, no veo un mejor lugar, salvo que lo ponga aquí. Aquí abajo, ¿no? Es una posibilidad. Es una buena posibilidad, creo. Estamos haciendo cambios muy profundos, pero creo que van a valer la pena. Vamos a cerrar el vertedero, que no está llegando basura por el momento. Vamos a tirar abajo esto. Pero antes le vamos a quitar todo esto amarillo, para que no se construya de vuelta. Vamos a quitar esto que quedó ahí. Tiramos abajo esto, esto y cerramos esto. Ya está cerrado. Le vamos a poner un puerto ahí abajo. La ciudad está con muchos problemas en este momento. Estamos produciendo procesadores, pero no los estamos vendiendo. Pero como tengo dinero, eso es importante. Ya puedo poner la electrónica de consumo. Si me falta, es la única que no puedo poner. Ah, no, puedo poner todas. Es la de ordenadores, para eso necesitaría la sede de la electrónica. Bueno, a ver. Puerto comercial. Este es un buen lugar para el puerto. Tengo que pensar bien. ¿Qué pongo? A ver. Viene con uno de cajitas para lo que producen las industrias. Que eso lo vamos a dejar. Lo primero que necesito es. Un almacén de procesadores. Vamos a poner un almacén de procesadores. ¿Dónde están los procesadores? Aquí. Y lo vamos a poner aquí. Y luego necesito un almacén de carbón para importar. Un almacén de metal para almacenar el excedente que provocan las minas. Y si el excedente es demasiado. En vez de almacenar también puedo vender. Así que. Un almacén de mineral. Aquí. Un al lado del otro. Mineral de carbón. ¿Y qué más? Metal y aleación, ¿no? Almacenar metal y almacenar aleación. El metal no lo almacena, lo vende. Y la aleación. Si la alacén. Ahí está. Ok. Yo creo que con esto estamos bien. Entonces le vamos a dar las directivas antes que nada. El metal es portal. Los procesadores es portal. El carbón es importado. Aleación. Almacenamiento. Y ¿qué más? Mineral. Almacenamiento. Vale. Y ahora sí que le vamos a poner más camiones y demás. Hasta 12 le puedo poner al puerto. Pero con 6 creo que es. Bueno, vamos a ponerle 6. 4. Vamos a ponerle un par aquí. 5. 6. Le vamos a poner las naves retol. Una aquí. Una otra. Aquí. Está muy bien este puerto. Creo que nos soluciona bastante los problemas que tenemos. Ya vamos a empezar a recibir carbón seguramente. Ya empezamos a vender los procesadores. No hay carbón. Bueno, esperemos en breve recibir ese carbón. Vamos a acelerar un poquito el tiempo a ver si reabren otra vez todas las fábricas. Recibimos ese carbón que tanto necesitamos. El segundo puerto comercial va a ir aquí. También. Aquí creo que le puedo poner el muelle. Así que va a ser más efectivo aún. Y mientras tanto esperamos a que se vaya limpiando esta zona. Estamos bien creo en lo económico. La idea es poner la sede de la electrónica. Poner la fábrica electrónica de consumo más adelante. Y bueno, dejar una ciudad que con electrónica gane un buen dinero. Que reina bastante con electrónica. No es la idea hacer esta ciudad ultra grande. Saturarla. Sino más bien como todas las series que hago de este juego. Una muestra de las posibilidades que nos da el juego. Cuando nos dedicamos a una u otra especialización. Qué lindo edificio este. Hologramas. Haylane. Como una muestra de. Probando una u otra especialización. A ver cuál es más fácil. Cuál se gana más dinero de entrada. Cuál cuesta un poco más. Esa es la idea de estas series. Así que bueno, en este caso. Hemos visto al principio. En esta ciudad al principio. El buen dinero que ganábamos. Con la minería. Y las aleaciones y el metal. Y ahora estamos viendo el paso a la electrónica. Bueno, también la idea es llevar. Tengo tres megatorres. Voy a tener solamente estas tres megatorres. Una de cada valor. Una de cada masa. Con todos niveles de valor bajo. Aquí de valor medio. Y aquí de valor alto. La idea es llevarlas al máximo. A estas megatorres. Ponerles los ocho niveles. Una corona encima. Y tal vez unirlas con puentes de aéreo. Para que estén comunicadas. No. Ese es uno de los objetivos también. Antes de dejar la ciudad. Bueno. A ver. Ya estamos recibiendo carbón. Tenemos el depósito lleno de carbón también. La mina está trabajando. Está todo trabajando ahora. Está todo bien. Necesito fabricar más procesadores. 7200 cajas al día. Para poder colocar la sede de la electrónica. Así que nos vamos a hacer un recorrido por la ciudad. A ver cómo está todo. Y qué podemos ir poniendo. A ver. Esta es la zona de valor alto. Que creo que está muy bien. Tiene la plaza del milenio. Es futurista también. Queremos volver al colegio. Bueno. Si ese era un tema que tenía que solucionar. Tengo que también dedicarme un poquito a ver todos los... Bueno. Aquí había un problema también creo. A ver. En la reciclaje. Bueno. Tengo que crear un almacén o algo de plástico. Voy a ver si lo puedo poner aquí también. Para finalizar. Creo que le puedo poner. No le puedo poner nada más a este puerto. En cuanto a. Le puedo poner más camiones. Pero no más. Estos iguales. Estos depósitos. Hubiera estado bien. Vamos a poner el cartel que nos pusimos. Tener algo para almacenar el plástico. Pero bueno. Por ahora está bien. Si se llena la línea de reciclaje del plástico. Deja de producir. Bueno. Como dije. Tenemos que ver un poquito. A ver. Qué pasa aquí. Almacén del plástico lleno. Si. Eso es lo que me pasaba. Bueno. Bueno. Eso lo vamos a solucionar en breve. Poniendo el otro puerto comercial. A ver. Como decía. Esta la zona A. De valor alto. La media torre. Aquí una zona también que voy a utilizar cuando se. Se mejore. La contaminación. Vamos a. Empezar a. Mejorar un poco los servicios. Vamos a empezar con la escuela. Que la tenemos abandonada hace un montón la escuela. Vale. Tenemos una. Escuela primaria. A medio. Ayer. Ni siquiera ampliar al máximo. Pero vamos a poner el instituto. Vamos a sacar la escuela. Y vamos a poner. Directamente el instituto. Aquí. Atrás de la universidad. Y yo creo que sí. Una zona que podrá estar un poquito contaminada. Pero en breve. Que les queremos liderar. Instituto. Ah. Aquí. O aquí. Aquí. Trabajar un poquito la velocidad. Vamos a ampliarlo al máximo. Le vamos a poner el gimnasio. Aquí. Las aulas. Una aquí encima. Y dos al costado. Obviamente. Estamos generando muchas pérdidas. Por hora. Pero bueno. Eso ya lo vamos a compensar. Los cuatro. Autobuses. Escolares. El cartel. Y. Por último. La bandera. Ok. Vamos a. Hacer que pase el tiempo. Que llegue un poquito. Que se abra. Para que llegue gente. Así cerramos. La. El colegio primario. Y nos quedamos con este instituto. Vemos que feo que ha quedado esta zona ahí. Muy contaminada. Bueno. Aquí ya se está empezando a limpiar. Se ve un poquito. Unas zonas más claras. Es cuestión de tiempo. Esperar. Que se limpie. Vamos a esperar que llegue el personal. Y ahí. Cerramos lo otro. Aunque faltan varias horas. Para que la escuela entre en funcionamiento. Así que. Podemos cerrar ya esto. Así los trabajadores que. Iban ahí. Que trabajaran en la escuela. Tal vez vayan a distinto. que faltan trabajadores. Ya se. Vamos a completar la zona. El valor de terreno bajó porque se fue la escuela. Vamos a tener un parque de valor medio ¿Dónde lo vamos a poner? No, algo más importante. Ahí está, subió de vuelta el valor, poniendo solamente ese parque ahí, está perfecto. Bueno, seguimos entonces. Tenemos que ver el tema de las paradas, esto ya está funcionando. Las paradas escolares. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner una parada más aquí, aquí es la zona donde no haya. Aquí cerca de la megatorne. Aquí también. Y por aquí decían que no podían ir a la escuela, bueno vamos a poner una aquí. A ver si se ponen contentos. Una aquí atrás. Una aquí, aunque parecería ser que en las cercanías de la megatorre no hace falta. Una aquí. Y aquí arriba estaba todo cubierto de hace tiempo, así que nada más. Bueno, esperemos que esto haga mejor un poco la educación primaria, porque teníamos una universidad muy buena en esta ciudad, pero la universidad primaria, la universidad primaria va a decir, la educación primaria había quedado un poco atrasada, un poco desfasada. Tenemos un problema con la basura. Bueno, sacamos el... Sacamos el basurero, básicamente. Deberíamos ponerlo y yo creo que lo voy a poner por aquí. Sí, aquí voy a poner las otras fábricas de electrónica y aquí podríamos poner el basurero. No tiene que ser muy grande, como habíamos visto. Porque ahora está bastante ayudado por el centro de reciclaje, pero tiene que haber un basurero aunque sea pequeño. Limpiador de terrenos. A ver, vertero y basura. Antes que nada, vamos por partes. Con un quemador. Un incinerador. Una zona de vertedero que ya viene y... Un par de camiones. Con eso creo que alcanza. A ver cómo es esto del limpiador de terrenos. Absorbe la contaminación terrestre o radiación y la convierte en contaminación atmosférica. Vale. No, no me convence. Prefiero... Se va a contaminar el aire. Prefiero... El método... Lento, pero... Natural y tradicional de los arbolitos. Vamos a darle un poquito de velocidad al asunto. A ver si se va a estar alerta de la basura. Bueno, y si. Para terminar el capítulo, poner el otro puerto comercial. En principio, más que nada dedicado al plástico. A vender el plástico. O almacenado. Almacenado, por ejemplo. Puerto comercial. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Este cajita de envío de mercancía no hace falta, me parece. Le vamos a poner solamente, en principio, un almacén de plástico. Le vamos a poner... A este le vamos a tratar de poner el muelle de carga. Aquí. Le vamos a poner... Las naves de tol. Una de cada lado. Y un par de camiones. Que haya tres camiones. El cartel. Y nada más. Le vamos a dar la directiva. De que almacene... El plástico. Uso local, vale. Bueno, una de las misiones que tengo y necesito para... Poner la serie de la electrónica. Es... Producir más... Procesadores al día. Lo cual... Solamente puedo realizar... Aumentando la fábrica de procesadores. ¿No? Haciendo la más grande. Le vamos a poner otra línea de ensamblaje de procesadores. Aquí atrás. Otro camión. Aquí. Vamos a ver si con eso alcanza. Ya tenemos espacio para una línea más de ensamblaje de procesadores. Vemos como de a poco se van abriendo claros aquí. Se van aclarando un poco de ciertas zonas. Obviamente... La zona a limpiar es bastante amplia. Bueno. Vemos que rápido que está... Hecha esta misión. Así que ya podemos poner la serie de la electrónica. ¿No? Y la vamos a poner... Creo que... Por aquí, ¿no? Podríamos poner una serie al lado de la otra. O aquí, incluso. A ver. Sede de la electrónica. La puedo poner aquí. Que estaría bien, creo. Y las ampliaciones al lado, ¿no? Aquí todas las ampliaciones aquí al lado. Entra justo. Le vamos a poner... Un... Un estacionamiento aquí. Con ese estacionamiento especial que tiene aparcamiento, ¿no? El aparcamiento, ahí. Ok, bueno. Hay una actualización disponible esta acá también. Y le podemos poner el último edificio. División de Ingeniería. Se la vamos a poner aquí. Y ya. Ha quedado a su máxima capacidad. La sede del metal. Aquí estaríamos armando como una zona... Digamos... Una zona comercial de la ciudad, ¿no? Bueno, a ver. Una nueva misión de electrónica. Bueno, a ver. Una nueva misión de electrónica. Para crear un centro espacial en la región. Para crear un centro espacial en la región. Eso es lo que... Estoy intentando. Y hemos intentado hacer... Desde hace un tiempo. Pero parece que... Por ahora no sé cómo quiere hacer. Vale. Vamos a ponerle que sí. Bueno. La... La misión la cumplí. O sea... Digamos... El hecho... Parece que la misión era... Iniciar el centro espacial. No que esté construido. Mucho será el paso. Vamos a dar un vistazo al centro espacial. A ver. Bueno. No ha llegado ningún trabajador. No sé realmente si de aquí a la que termine la serie. Eso es algo que se solucionará. O será un bug. Si no podemos ver... La construcción de una gran obra en esta serie. Bueno. Más adelante. Tal vez haga una miniserie. Una pequeña... Algunos videos de la serie. Exclusivamente dedicados a mostrar... Las grandes obras. O sea... Una región en la cual juegue yo con varias ciudades. Que no muestre el progreso de la ciudad. Sino que me concentre en mostrar... Los beneficios y la construcción de grandes obras. Bueno. A ver. Dejando eso de lado. Ya cumplimos otra misión de electrónica. Así que yo creo que lo voy a dejar aquí. Y en el próximo capítulo... Uy. Meteoritos. No. A ver que me destruyen. Se concentra más en esta zona parece. Y peligra el centro de reciclaje. La universidad también peligra. Eso sería realmente malo. ¿No? Para ver la universidad. Pero parece que sí. Que están cayendo en toda la universidad. Bueno, a ver, parece que los daños no fueron tan graves Un edificio aquí Otro aquí Y este parece que se va a quemar también, que eran edificios residenciales Este lo salvaron, parece Y esto no puede ir a la escuela, bueno, no sé por qué no puede ir a la escuela Si acabo de poner una escuela todo trapo Lo vamos a tirar, no nos deja ver qué pasa de atrás Además me decía que tiene bajo valor de terreno Y se vuelve a construir toda esa zona de vuelta Ok, bueno, no fue tan grave en este caso Bueno, en el próximo capítulo vamos a seguir Vamos a poner Vamos a ver si nos aparece una nueva misión de electrónica Vamos a poner la fábrica de electrónica de consumo Que creo que hace televisores, si no me equivoco ¿Qué hace? A ver Puedo agarrar los televisores Bueno, en realidad creo que también hace ordenadores No tengo otra Es la fábrica de procesadores La sede que ya la puse Y la fábrica electrónica de consumo Hace televisores y ordenadores Así que podría poner una o dos Aquí en esta zona Una o dos de estas Tal vez una dedicada a los ordenadores Y otra dedicada a los televisores O tal vez me centre en los televisores Sería bueno, tal vez Centrarme en una Y la verdad es que hemos avanzado bastante en este capítulo Pero bueno Ya quedará también Para el próximo capítulo Elevar las megatorres Más o menos parejas Unas con otras Para que vayan creciendo a la par ¿Qué pasa? Un terremoto ahora Se está moviendo todo como si Fuera a venir un terremoto A ver, vamos a acelerar un poquito el tiempo Me dio esa impresión de cómo se movía el terreno Pero parece que no No Me dio la impresión de cómo que había unos movimientos Si fuera a venir un terremoto Bueno Como decía Estaba bastante bien La ciudad está ganando bastante dinero Yo creo que si le agrego Los televisores y ordenadores Vamos a andar mejor todavía Y seguir mejorando algunos servicios Ponerle mejoras a la sede de la electrónica Que lo puedo poner Por ejemplo La división de electrónica de consumo Y La división de comercio Bueno Entonces Vamos a dejar eso para el próximo capítulo Les mando un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Chau